¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy, pero muy buenos días para todos en mi casita! Pues, como ven, ayer hice un tutorial de cocina y pues les gustó y les di la opción de que me dijeran si hacía uno más o no. Yo estaba con que sí, con que no y pues me animaron. El día de hoy voy a hacer chorizo con papas, pero para las personas que no comen chorizo de puerco, aquí está esta opción, es chorizo pero con res, chorizo de res. Aquí está ya en marca Cacique, miren, beef chorizo, ¿ok? Y lo voy a hacer con papas, voy a echar la mitad de chorizo. Mi mamá hacía las papas y donde freía las papas, ahí echaba el chorizo, ya con las papas, se hacía todo bien padre. A mí no me salió la receta así y a mí me gustó más hacerlo por separado y luego juntarlo y me ha sabido muy rico en cuestión de sabor. Lo hice como mi mamá y no me comerció tanto, el de ella me sabía muy rico, pero cuando yo lo hice no. Así es que yo voy a hacerlo por separado a como yo lo hago cada que lo llego a hacer. Voy a bajarla. Y ya bajé la cámara. Voy a freírlo, pero no al punto de que esté completamente cocido. Y cuando lo he hecho, si lo hago así hasta el punto que esté cocido, yo nada más lo he hecho a lo que haga, como en este caso las papas. Como alguien me comentó por ahí, dice, vente a cena, sacale el aceite y se termina de cocer más pronto. Dije, ayer, su poquito de cocina no me lo sabía. No recuerdo el nombre de la persona que me lo dijo, pero vente, se ha hecho por el tiempo. Por el consejito. No voy a prender el extractor para que no haga ruido la campana. Campana sobre campana Y sobre campana una Ya pasó la Navidad Acércate a la ventana Ver hasta el niño en la zona Belén Cantana De campana De Belén Uh, uh Bien A ver si le bajo un poquito al fuego Esa es la manera que yo lo hago, les digo, cada quien, ¿verdad? Así como está, está listo para echarle unos huevitos Y revolverlo que hace el choricito con huevo Para las personas que no comen puerco, les digo, esta es muy buena opción porque, ha de cuenta, así igualitito se ve y la textura, el olor, todo huele igualitito que el de puerco Se me está haciendo balado que, es que es muy rico, a mí me gusta mucho en particular comer chorizo, trato de comerlo poco pero, sí me gusta mucho Y estos días, pues sí le he dado vuelo a la comedera Pero, ya, hoy está el último día del año Y se supone que ya mañana se tiene que empezar a portarnos mejor, ¿ok? Esto ya está listo Ahora sí Vamos a poner una litú del chorizo Y vamos a ir con la papa Una papa de este tamaño, es lo que yo piqué Lo que yo corté en cuadritos, ahí tengo la papa La mitad de un jalapeño Y un pedacito de cebolla morada Pues aquí sí le tenemos que echar aceite para freír la papa Aquí tengo los frijolitos que me sobraron de ayer Y ya tengo el comer listo para volver a hacer tortillas de harina de estas que ya están listas nada más para cocerlas Ahora vamos con las papas ¡Qué ricas son las papas! Tengo que aprenderme esa canción musical de Maribel Guardia Ok, y alguien me enseñó por ahí que Si le pones primero poquita sal al sartén No se pegan las papas Pero es mejor cuando se calienta mucho el sartén y sale vapor Y luego lo quitas del sartén, lo pones de la lumbre y lo pones a un lado que se medio enfríe Y luego lo vuelves a poner a la lumbre Se hace como una capa de teflón para los sartenes que no tienen teflón Pero como mi sartén ya tiene teflón no ocupa eso Y que andaba buscando esta pala andaba buscando yo Pues la tengo aquí enfrente, que bárbaro Hay otras ocasiones en que también le pongo poquita sal aquí Y no me gusta usar el salero así en cámara Porque luego se ve como que le echo bastante sal Ok, vamos a freír las papitas Ya que aquí se ocupa la tapa de río Porque tapo una masa así en medio tapo, destapo y revuelvo Medio tapo, destapo y revuelvo Y aquí me la llevo un latito El combate lo voy a prender pero suavecito Vamos a prender el número 3 ahorita Y luego le bajo poquito Ya que casi están las papas Y ya voy a subir el fuego Y para eso entonces ya caliento el frijolito Ahorita voy a poner agua a calentar Pero no voy a hacer café, hoy voy a hacer té Aquí está ya mi agüita para él Nada más que ahora sí la voy a tapar Porque está tapando Porque sí, pues va a soltar este Para abrir y hincar el aceite Y esta tapadera que nunca la reúne Nunca la reúne Nunca la reúne A menearla Y como ven las papas La corté Corté la papa en cuadritos Pero con todo y cáscara Hay personas que no les gusta la cáscara Pero la cáscara tiene mucha fibra Es bueno comerse la cáscara también Que vuelvo a tapar Que ricas son las papas Me preguntan que por qué siempre como aquí en estufa Les digo porque en el comedor tengo Lleno de cosas Y en la otra mesa en la que En la que decoro también la tengo llena Y pues si llego a poner mi plato ahí Uy, no me la voy a acabar Con los malos comentarios Por eso prefiero comer aquí Ok Esta ya se empieza a cocinar Ahí le voy a agregar la cebolla Y el chile al mismo tiempo ¿Por qué no tomate? Ok, porque no es precisamente a la mexicana Pero ya saben que a mí me gusta mucho Usar cebolla morada para todo De hecho Es afrodisíaca la cebolla morada Si quieren tener algo like con sus maridos Cocinenle con cebolla morada Costumbrenlo a que coman mucho cebolla morada Y se los digo por experiencia Funciona muy bien Y pues el picante Pues ya saben Como buena mexicana Me gusta mucho comer picante Así es de que Si no le pongo tomate Pero si le pongo cebollita morada Y chile para la peña Ya saben Le quiere poner tomatitos Se lo puede poner Pero en esta ocasión Me voy a dejar Esta pastinta Más Que también he hecho así Papitas con cebolla, tomate, chile Y chorizo O papitas con cebolla, tomate, chile Y huevito Es muy 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 rica Pero ahorita no quiero También cuando quiero hacer rendir la comida Pues le echo más tomate Y así por rendir un poquito más Poquita nada más Más de sal Ay que No, se ve mucho en cámara Pero realmente no es mucho Ok Ahí va, ahí va, ahí va Que ricas son las papas Aunque ya le puedo subir al fuego A el comal Alguien me preguntó Que que es comal Bueno, para nosotros Comal es esto Donde se calientan las tortillas Hay diferentes tipos de comal Están los comales alargaditos Hay redondos Bueno, yo tengo este otro cuadrado Pero pues este ya está Hace más viejito Casi no lo uso Ok Entonces Ahora sí Ya voy a agregar El chorizo Traté de no ponerle tanto aceite Porque el chorizo Pues se otorga de aceite Y no voy a vaciar todo Para que aquí quede Mira, allí queda Más Mucho aceite Ahí lo estoy dejando No lo voy a vaciar Me encantaría vaciarlo Sabe más rico Pero no lo voy a hacer Para que no sea tan Pesado Creo que a la conciencia Va a ser mucho Ok Voy a ponerse a un lado Y ya voy a Aprender Acá de los Los hornos Y no me hace seguirle Dando vueltas Meneando, meneando, meneando A ver El de acá Uy Lo puse en el uno A los raros Pude el de abajo Aquí Que rico va a comer Este Que se está quedando Mmm Y por lo tengo a fuego Altísimo Altísimo Pero cuando Son buenas Por la cocina No importa que el fuego Este alto Meneando No pasa a más llores No lo dejan alto No lo muevan Y así Se les puede quemar Y ya le va a quedar fuego Cuando se le baja el fuego Ya no poco O no se le meneando Tanto Tanto Porque el fuego Se lo pueden sacar De todo tantito Y si me pongo la tapadera Pero la dejo así Un poquito abierto Como decía mi abuela Para que respire Así ya no pasa A mayores Creo que este Como ya está listo Para Las tortillitas Ay no sé Si comerme 3 Comerme 4 El agua Ya está lista Ya sirviendo Ya lo voy a apagar Ah ¿Cuál es el agua? Este es el agua Ahí está Vamos a manejarle tantitito más Bien Bien Pero no critiquen Esta madera Porque hay personas Que no se enfocan En lo malo Y no en lo bueno Ok Esto ya está listo Los cigarritos Ya está No me lo voy a Revolver tantito También me dijeron Que les gustó La taza roja Pero que a la blanca Les gusta más Pues a mí también Me gusta más la blanca Aquí está Porque doña blanca Está cubierta De pilares De oro y plata Romperemos un pilar Para ver a doña blanca Que se pasa canciones Porque son de mi edad Volteo la tortillita Los frijoles ya están Lo bueno es que me quedaron También otros poquitos De frijoles De los del día anterior O si de repente Me hace falta Ok Aquí ya pago Todo esto Ya no se ocupan El chorizo ya quedó Los frijoles ya quedó Le más faltan Las tortillas Y El Té Échate Échate A la camarera Le digo Échate Oh my god Aquí está Uy Nomás tengo Tengo de Orange No tengo El que más me gusta Oh my god Tengo nada más El El té verde Que ahorita no se me antoja Y tengo este Orange De naranja Con canela Que está muy rico Pero voy a tener que tomar este Este nomás le echo Un paquetito Porque es muy fuerte Y me gusta mucho El té de Zacate de limón Así es Tiene esa carta de limón Luego se los muestro Pero ahorita Pensé que tenía Y no tengo Ok voy a servirme esto Échate Échate A la camarera Le digo Échate Mucho relajo Porque quiero que se vea Todo aquí En la cámara Ok Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y también No le voy a echar Lo último Porque es lo grasosito Aquí está Los beans Los frijolitos 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 pintos Cláveres morados Estamos trabajando Para los enamorados Y cuando como este tipo de comida Me gustan mucho Los frijoles Y como les dije Del tutorial que hice Antier Me sobraron Poquitos frijoles De los cafestitos Que me regaló Claudia Pues también Los voy a calentar Para ponerlos Un ladito Ya que Me coma esto Voy a calentar Los frijolitos Para ejecutármelos Para ejecutármelos Este te lo aprendí A consumir Bueno Lo conocí Por la señora Mari Bustos Estoy calentando Los otros frijolitos La tortilla La tortilla Caliente Caliente Oh Ah Caliente Caliente Oh Si vieron El último tutorial Que hice De cocina Ni lo edité Para que vieran En cuanto tiempo Se puede hacer Un desayuno Ok Voy a poner Este aquí Un ladito Y voy a poner La otra Otra No quería poner Los frijoles Ahí Pero Para que vean Para que vean Que Total Frijoles Son frijoles Los voy a poner Hasta después Por eso Hasta puse Nomás Lo puse Casi en el centro Porque son Diferentes Tipos de frijoles Pero como Los domingos Que es de Recalentados Lo que caiga Como alguien También me dijo Por ahí Pero ven Si es que no pusiste El tutorial Desde el principio Les digo Pues la única Era agregar El cebolla Tomate y chile Y ya que estaba Frita La machaca Hade cuenta Que así estaba Por eso Ya nada más Le eché Los huevitos Hice Los frijoles Hice Las tortillas Para que les den Ideas También De que con Lo recalentado Se puede hacer Cositas Voy a probar El té Mmm Que rico Está riquísimo 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 Mi té Voy a sacar La bolsita Y el té Se ve Rojo Se ve Obvio Le puse Un poquito De azúcar La tortilla No va a voltear Tiempo Ok Me dispongo A Testear Échate Échate A la camarera Le digo Échate Ok 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 Ahí va Ok Mh 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 Delic Sí Sous Sismo Mh Una más Una más y listo Hoy no me voy a comer cuatro Hoy no me voy a comer tres tortillitas Las cierro bien Y este chorizo la verdad sabe igual que el de puerco No hay una diferencia Sabe riquísimo, riquísimo, riquísimo Así que como les digo Las personas que no comen puerco Pueden comprar chorizo de res Y sabe riquísimo también Y este té que se ve rojito Por la naranja también está bien, 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 bien rico Y como les digo En las reglas de etiqueta y eso Pues nunca debe dejar uno en la cochera Menos de ser grandotas Pero como les digo, estoy de pueblo Y en el pueblo si se le deja Precisamente para que no se enfríe Ahí va, seguimos comiendo ¡Qué padre! Y ya, apague el comer Me apague porque si no voy a querer seguir haciendo más Hoy nada más tres tortillitas Hoy no voy a pecar tanto como ayer Ayer ya no comí Más que me tomé un jugo verde Por la tarde Y en la noche Un pedacito de pescado con ensaladita Fue todo lo que soné ¡Todo lo que ve! ¡Gracias! 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 la ventaja tiene variedad aquí en el plato dos tipos de frijoles la estructura y el plato ¿Verdad? ¡Ah no! ¿Verdad? ¡¿Verdad?! ¿Verdad? 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 Verdad ¿Verdad? 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 no puedo parar de comer no puedo parar de comer muy buena opción también para las personas que no toman café tomar un té bueno pues los voy a dejar les voy a dejar porque ya eso ya me lo quiero disfrutar fuera de cámara para comer sabroso a lo grande pero ahí les dejo con muchísimo cariño este último tutorial de el año 2018 mis antojos chorizo con papa, frijolitos, tortillas de harina y estaba entre café con leche en pura leche o tomar té y pues opté por tomar el té ok este no les digo feliz año en este video porque después de este video como en unas dos horas o antes yo creo voy a postear el otro que es para fin de año ok así es de que nos vemos prontito nos vemos el próximo año en los tutoriales de cocina pero de saludos del fin de año lo voy a postear un ratito ok bueno pues que se la pasen de lo mejor ya saben que los quiero mucho los amo los adoro los hidrolat idolatro jejeje y nos vemos muy prontito si dios quiere do 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 Gracias por ver el video.